Este es el informe con Alicia Ortega Aunque un hombre fue condenado por la muerte que las autoridades dicen se trató de un robo Los hijos dudan que este sea el culpable La persona que está presa a 30 años de cárcel Él se llama Antonio Confesor Betermí, alias Henry Él dice que no cometió ese hecho Y él nunca se defendió, él no alegó nada Él simplemente se apareció en el juzgado a decir yo no sé de eso Antonio Confesor Betermí, alias Henry Asegura que después de cuatro días en el destacamento de Samaná Fue liberado Al ver que la investigación de su madre ultimada no avanzaba Los hijos decidieron ofrecer una recompensa de un millón de pesos Por información que pudiera ayudar a la solución del caso Es a partir de ese momento en que se precipitan una serie de hechos Que llevan nuevamente al apresamiento y la posterior condena de Bertemí Bertemí, quien admitió al informe hace cinco años Era un consumidor habitual de drogas Asegura que su primo Dionisio Bertemí Conocido como Ramón Oreja Y quien le vendía la droga Le propuso cometer el crimen Digo a mí, mira El dinero más fácil que tú te vas a ganar va a ser este Porque estos son unos cuantos dados Como quien dice Eso como quien dice Tú lo que vas a ganar Eso te lo vas a regalar Porque eso está todo arreglado Con una persona que vive dentro de la casa Y tú vas a estar protegida Y tú vas a estar protegido por personas Que por más que quiera pasar contigo Contigo nunca va a pasar nada Porque tú en la fiscalía no pasará La oferta para terminar con la vida de Doña Betania Dijo en ese momento Fue de 300 mil pesos Eso venía era decir que por Por una tierra y una cosa Y de que la señora tenía Y parecí como que a otra persona le interesaba Entonces yo le dije Pero tú tienes que darme la to bien A ver cómo es eso Para yo saber ¿Usted me entiende? Pero yo en mi corazón Y en mi corazón ya sabía Que yo nunca lo voy a hacer Aseguró que como drogadicto Tenía por costumbre tomar dinero por adelantado Y desaparecer Como él dijo que yo lo que quería era Beneficiarme de algo de él Y para no hacer nada Entonces lo que hizo Porque hizo ser licencia por otro lado El asesinato dijo Ocurrió unos 15 días Después de haber hablado Con el llamado Oreja Conocer esa información Dice Fue como tener una especie de beca El 15 de octubre de 2012 Es decir Casi un año después del asesinato Allanaron la vivienda de Bertemi Y su compañera sentimental En una investigación privada Realizada a solicitud De la familia Tavera Sureña Y para la que fue contratado El general retirado Juan Manuel Fructoso Heredia El sargento Wellington Moya Quien fungió como oficial actuante En la requisa manifestó Que el día que se fue a allanar Fueron dos patrullas El magistrado Ellington Una secretaria y él Que quien encuentra las prendas En la casa de Henry Es el magistrado Porque él los dejó a todos afuera El magistrado Ellington Entró solo Y que le dijo Que agarre a esa muchacha Hermana de Henry Ahí Abordan Donde Antonio El confesor Bertemi Tenía que hacerlo En su presencia Eso da lugar A que si la persona No está en su casa Se le plante evidencia Y se ponga cualquier cosa Como sucedió En este caso Según el acta De allanamiento Bajo una cama Hecha de playwood Encontraron una canasta Pequeña Conteniendo en su interior Una funda plástica Con rayas negras Y blancas La cual contenía Un llavero color oro Con una carterita De mujer Un arete de color oro Y alrededor Con bolitas blancas Y en el centro Una piedra negra grande Una medalla color oro Con un dibujo De un venado pequeño Una gargantilla Con varias perlas negras Y entre cada una de ellas Un dije dorado Además de un reloj De mujer marca Guest De color dorado Y plateado Pertenecientes A la oxisa Ahora Él dice Que él quiere hablar Que él Tiene mucha información Pero Nadie lo quiere escuchar Él incluso No pudo hacer Su apelación En el tribunal De San Francisco De Macorís La corte de apelación Cinco años Más tarde Bertemi Quien busca apelar Su condena Finalmente Fue interrogado En sus declaraciones Por primera vez Dio nombres De personas Supuestamente Vinculados Al caso Mencionando A un tal Yamuel Alias Mandinga Diciendo Que fue la persona Que mató a Ureña Igualmente Mencionó A un tal Julio Lamano Extranjero Como la persona Que supuestamente Ordenó Esa misión Aunque asegura Nunca habló con él Solo lo vio Alrededor de la playa En Cayacoa Volvió a reiterar Simplemente Presté mis oídos Una vez Y por prestar Mis oídos Hoy me encuentro A 30 años Confirmados Al preguntarle Las autoridades Si había ofrecido Estas informaciones En otro lugar Dijo no Añadiendo Yo nunca me defendí Porque yo sabía Que aunque yo dijera Lo que dijera No me iba a servir De nada Porque el complot Era muy grande Estaba vinculado El fiscal Policías En el caso Y a ellos Nunca les interesó Dar con los verdaderos Responsables Sabemos que esa persona Que está cumpliendo Una condena No es el responsable Tenemos esperanza De que Con el calor Que se le está dando Hay un abogado Muy bueno Nos reunimos Con una persona En la procuraduría Y el caso Se le está dando Calor ahora Está en manos De la procuraduría Si Dios quiere Esto se va a resolver La esperanza Es lo último Que se pierde Yo voy a seguir Como un soldado Hasta poder Lograr justicia Yo entiendo Que hemos Hecho Muchos avances Y que todo Está ahí presente Y que se va a resolver Lo único Que no sentimos Que en aquel entonces Las autoridades Del momento Tenían La seriedad Y la voluntad De hacer Lo correcto Pero han cambiado Los tiempos Y estamos Muy motivados Y muy esperanzados Que los Las nuevas autoridades Han demostrado Que si hay voluntad Y que si quieren Hacer lo correcto Y que ahora si Vamos a lograr Justicia La familia Insiste en que Este nuevo testimonio Es crucial Para poder dar Según ellos Con los verdaderos Responsables Que aún no han comparecido Ante la justicia Así nos despedimos En esta noche Como siempre Gracias por su sintonía Nos vemos en solo segundos Aquí en Noticias S&N Emisión Estelar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!